Incrementa los carbohidratos buenos si vas a quitar soda, pan blanco, tortillas de harina, pan, pastelería y alimentos y atarra. Un error muy común que veo en personas que desean perder peso. Es que cuando quitan todos esos alimentos que mencioné, comen en su lugar muy pocas frutas y verduras y entonces esas frutas y verduras tienen muy pocas calorías comparadas con las calorías que quitaste de todos aquellos alimentos chatarra que ya no quieres comer. Entonces tu plato va a quedar vacío en calorías. Te vas a generar un hueco muy grande calórico y entonces esa dieta va a ser muy difícil de llevar y te va a estar provocando hambre, incluso si las proteínas están bien calculadas. Aquí lo que te recomiendo es incrementar los carbohidratos buenos. Los carbohidratos buenos tienen mayor cantidad de fibra y calorías que te sirven como energía y van a evitar que tengas esa hambre antes de tiempo, antes de la siguiente comida. ¿Cuáles son esos carbohidratos buenos? Los frijoles, el garbanzo, las lentejas, las alubias, el camote, los chícharos. Esos carbohidratos, esas verduras son verduras pesadas, incluso el arroz integral o el semi integral. Esos carbohidratos traen energía y van a servir más para llenar ese hueco que dejaron los alimentos chatarra que quitaste y vas a solucionar mejor el problema de tu alimentación y esa hambre que te puede dar. Aparte tienen otra cosa muy importante este tipo de carbohidratos buenos. Por su alto contenido de fibra, nos ayudan a manejar mejor el azúcar en nuestra sangre. Esos picos de azúcar que tendemos a tener si consumimos muchos alimentos chatarra ya no se van a dar. Entonces vas a controlar mejor tu azúcar. Otra cosa importante que necesitas hacer es mantener la cantidad de proteínas que estás consumiendo. Más o menos como regla general te podría decir arriba de los 70 gramos o 70 gramos de proteína por día, proteína de calidad, de calidad. Entonces esa proteína de calidad viene con algunas grasas que también van a ayudar a que tu hambre se pueda controlar. Vas a estar consumiendo proteína de buena calidad y en buenas cantidades y carbohidratos de buena calidad y en buenas cantidades y abundantes. Eso va a ser lo que te mantenga en el plan de alimentación por más tiempo y más fácil de llevar. Y vas a ver cómo se van quitando esos kilos extra que traes si deseas perder peso, que eso es parte importante si traes sobrepeso. Bien, entonces recuerda este concepto que te comenté. Si vas a quitar todo ese alimento chatarra que no quieres, no comas pocas frutas y verduras. Necesitas incrementar esas y junto con ellas incrementar los carbohidratos buenos que te mencioné aquí. Así vas a tener mejores resultados. Si este video te gustó y te sirve esto que te di, compártelo y dale like a mi página para que te sigan apareciendo este tipo de videos breves. Con estos conceptos sencillos que manejo para que los puedas aplicar desde hoy. Que tengas un excelente día y por aquí nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.